Bien, hablemos del efecto de la guerra en los más pequeños. Abrimos el diario de guerra al coronel Octavio Pérez. Bienvenido a usted. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Empezamos con una imagen, ¿no? A ver cuál de una niña que está sentada en su automóvil, muy pequeñita, pero ya tiene conciencia de que es un misil, que puede hacer daño. Vamos a verlo. Es tremendo porque la niña está temblando y dice, me están disparando a mí. Es personal, es personal. Cuando tú estás hablando, mira, hay más de, antes de la guerra, estamos hablando del año 2022, había más de 105.000 niños ucranianos en orfanatos debido a todos los desplazamientos del 2014 hasta ahora. Ahora hay casi 200.000. Los pocos que viven con los padres, especialmente los que viven en las grandes ciudades que son bajo el asedio de estos kamikazes y de estos misiles, tienen que constantemente recurrir a las sirenas estas que te diré, yo viví eso aquí en Estados Unidos durante la crisis de octubre, donde en las escuelas nos enseñaran a cubrirnos las cabezas, meternos abajo a los escritorios. Visto las películas, ¿eh? Y también viví en Bahía Cochino cuando tumbaron un B-26 sobre mantilla, las antiaires disparando, las mujeres llorando, los perros gritando cuando haganse un apagón. Esos niños están viendo y sufriendo eso a diario. Y estamos hablando, todas las noches hay un gobleo de misiles y drones a muchas de estas ciudades y esa conciencia de esos pobres niños tener que forjarse con ese miedo cada vez que oye una sirena y buscar, automáticamente ellos buscan cómo resguardarse y como les reclama la madre, pero ¿por qué me están tirando a mí? ¿Por qué sigue? Eso va a tardar una generación en recuperarse. Ahí el odio entre los ucranianos y los rusos no va a parar en una generación. Porque ese niño va a llevar eso en su corazón al resto de su vida. Así que los estragos psicológicos que van a sufrir ellos son de generación. Nada más porque se familiarizan con el horror. En esta otra imagen, ahí pues lanzan un misil y los niños lo ven desde el aire. Mira, los niños están ahí jugando. Y ellos... Sube el audio ahí. Ahí viene el otro persona. Ellos no ven. Y ahora, miren. Llorando. Es el miedo que se le causa todo eso. Y enseguida se tiraron al piso muchos de ellos. Sigue la imagen, sigue la imagen, sí. La imagen continúa. Ellos están ahí. Ahí, bueno. Se veía, los niños se lanzan al piso. Cuando alguien va a la guerra, ¿hay instrucciones sobre qué hacer si te tropiezas niños? ¿O eso es algo que... No, no, hay operaciones... Primero hay lo que se llama el G5, que es operaciones cívico-militares. Aquí, en el ejército americano. En el ejército americano. G5. Sí, porque en Cuba todo eso dejó y eso lo copiaron de aquí. Sí. Y el G5 se encarga de atender las necesidades básicas, porque si hay una insurgencia, si tú ocupas un lugar, especialmente en este caso que están ellos recuperando territorio, recuperando... Para tú ganarte el corazón y el alma del pueblo que estás ocupando, tú tienes que darle buen tratamiento, que no lo están haciendo los rusos. Los rusos tienen más de 6.000 niños secuestrados. Es más, hay 14.000 niños en Rusia que han sido adoptados forzosamente. Y cuando tú hablas de todas esas cosas, el miedo... Mira, disculpa, estos son... Esas son las BM-21 Katushka de 122 milímetros que están en camino. Esos son rusos. Son rusos, camino... O sea, que los rusos están mandando una superofensiva para Ucrania. Los rusos están tratando de mandar equipos. El otro día hubo una foto satelital de un área donde ellos sacaron casi 1.400 vehículos. Los rusos han perdido 4.300 tanques, 8.350 vehículos brindados, 5.000 piezas de artillería. Estamos hablando que la producción rusa máxima son 400 tanques al mes, al año. Y tú perder casi 5.000 tanques, no hay forma que tú en 10 años puedas recuperar. Están sacando de arsenales viejos maquinaria y equipo para llevarlo al frente. ¿Por qué? Porque están peleando la batalla en varios lugares. Están perdiendo en el área de Bakhmut, créelo o no. ¿Qué es lo que han hecho? Una ofensiva al norte de Kharkiv para que los ucranianos tengan que desplazar gente allí. Ha habido... Estamos a 51 millas del Mar de Azov. En otras palabras, la ofensiva que está viniendo por Zapoliza ha tenido un progreso tremendo en estos días. El pueblo de Luzmargó ya fue capturado oficialmente ayer y el plan sigue siendo cortar el puente terráqueo, llegar a Médito Pool, llegar a Mariupol, que es el puerto importante. Sin embargo, coronel, leí un artículo que se llama Las guerras aburren. Y entonces era un análisis de cómo decae, según se alarga la guerra, esta y otras, el interés del público. En el tema de la guerra de Ucrania, hicieron una medición curiosa, que es cuántas veces se buscó la palabra Ucrania, Rusia, guerra, al principio en Google, y cuánto ahora. Y ha decaído donde ya no es una de las cosas, sobre todo en Estados Unidos, en lugares como Polonia, los países que hacen frontera, por supuesto, con Ucrania o con Rusia, sí siguen buscando noticias sobre el tema. Pero aquí en Estados Unidos ha pasado a ser un tema como una cantaleta que oyen a lo lejos. Eso es peligroso para cualquier guerra, ¿no? Bueno, es peligroso cuando tú hablas del apoyo norteamericano. Claro. Y mandar más dinero, porque hay mucha gente que lo está cuantificando y no sabe que esto es una confrontación de Occidente contra Rusia. Ahora, si te digo que el día de hoy en Lituanía cerraron uno de los cuatro puntos de cruce en Bielorrusia y Polonia ha hecho lo mismo en las últimas semanas, donde Polonia ha hecho un tremendo desfile militar que no había hecho desde el tiempo de la URSS, donde estamos viendo estos países, como tú dices, que están bien, están viendo la guerra ahí, la tienen en la frontera. Albania, Lituania, Letonia, Polonia. Dándole equipamiento total, o sea, transfiriendo MiG-29, transfiriendo tanques, aunque ellos van a recibir tanques nuevos de la OTAN, pero esa es la guerra que ha sido de la gente que estaba en el Pacto de Varsovia comparado a los otros países que están más lejos de la batalla. Yo creo que Moscú está apostando a alargar la guerra y que la gente pierda el interés y tiene muchas posibilidades de que le salga bien la operación. Muchísimas gracias, Coronel.